Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco viento para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Tú con él ¿ QUESTIONS? Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Na, 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 na ¡Mami! Que locura fue enamorarme de ti Ay, mujer prohibida, te has inspirado en mí el deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer Pero son los sueños Ay, amiga, si tú quieras, no me tienes Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas, dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete ¡Suscríbete! Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con un disimulo Ese hombre es contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella, deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos cual tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cuando buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Deseándote Disfrutamos tú y yo Sin comentarios Sin comentarios Yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta que no encara Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambio la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las Seis, no me agradan tus detalles Cinco, a esta altura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta que no encara Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Música Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos No hay razón No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Esto no tiene salvación No hay solución No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Música Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Y cuando llegue a cero Dime quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vámonos todos Cero 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 Sí, está Melisa Cero 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 ¿Será caso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en querer ser como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir amor? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar? Si cuando canto solo lo hago para ti ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿En vivir? ¿En ser joven y reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en sentir? Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? Tu padre dice que me olvides, que te alejes de mí ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y reír? ¿Qué hay de malo en querer ser como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven? ¿En cantar y en vivir amor? ¿Qué hay de malo en ser joven y reír? Fue mi media mitad, un sabor conocido Que me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Que veía en su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar Quien me dé mucho más Que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Lloviendo Tan solo lloro Y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un mendigo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo el corazón Y ya la he perdido Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir Con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me tengas Pero este amor No ha de durarme Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas Sé que algún día Te hará falta Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir Con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me tengas Pero este amor No ha de durarme Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé Que te va a doler Tarde o temprano Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel no le excite Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo Como me está doliendo ahora Que me dejas Que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me he dormido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor No ha de durarme Para siempre Dices que no tengo agallas Por más que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún creces Todo mi querer Déjame solo vivir Y yo Que tú abandonaste Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruelles No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que tú ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Y yo Que tú abandonaste Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Con cariño Y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices Que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Así fue Que poco a poco No logré levantarme Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste No la llames Infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto Que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Es que te arrepentiste Que ya no pensaste Que sí Ni lloraste Esa mujer Esa mujer Que supo revivir Un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle Cariño verdadero Esa mujer Esa mujer Que ya cambió Mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar Sin su querer Me dice te quiero Yo deseaba encontrar Un día Motivos de llenar Mi vida Sin saberlo Como adivina Llegaste tú Alegrando con tu sonrisa Con tu magia Mujeres divinas Con tu cuerpo Con tu hermosura Todo vivir Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo anhelado Siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre Conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma Con tu frágil y sutil figura Y me hablas Y me hablas cosas tan lindas Que me haces feliz Te quiero Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Con tu mano Con tu mano ya no estoy solo Voy andando feliz Y todo Me parece ahora más lindo Cuando tú estás Caminaba en las calles Triste Todo me parecía simple La alegría La alegría De las personas No era en mí Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Quiero que cuando te desee No te importe si es que suele o truene Solo quiero que tú me prometas Que al instante estará No me abrumes con tus preguntas De por qué esto estoy sintiendo Te lo juro Te lo juro Que si lo tuvieras Tú eras más feliz Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Música Música De noche y de día Te amo De noche y de día Te extraño De noche y de día De noche y de día Te llamo Soy muy feliz Música De noche y de día Te amo De noche y de día Te extraño De noche y de día Te llamo Soy muy feliz Música De noche y de día De noche y de día De noche y de día Te amo Te extraño De noche y de día Te llamo Soy muy feliz Música Música Bota de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Bota de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Música Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mi Que lo nuestro Nunca fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Fui para ti Y fácilmente Yo en tus redes caí Un trago amargo Que de ti recibí Ahora no sé No sé Qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad A toda máquina Corriendo voló No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera temor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Verano azul Que me calentó Otoño triste Con el frío llegó Verano azul Que me calentó Otoño triste Con el frío llegó Poco a poco Me fui quemando Sin respiración Sin una explicación Ey, ey, ey Mucho me quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para que existir Verano azul Verano azul Que me calentó Otoño triste Con el frío llegó Verano azul Que me calentó Otoño triste Con el frío llegó ¡Suscríbete! 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 De mi valor Que yo quiero saber La forma De olvidar tu amor ¡Gotas de lluvia! ¡Gotas, gotas, 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 gotas! No fue el rocío Es desilusión Música Fíjate que el grupo Nietzsche es ahorita una orquesta demasiado fuerte Y aparte tiene un swing que muchos no lo tienen Y bueno, todo lo que han hecho, todo lo que han logrado Yo los felicito a todos Tanto a mis compañeros, porque ellos son compañeros míos también El chiquito que le calorito, mi chiquito de Puerto Rico Música Y la que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando te hace una guiñada yo me tengo que poner de ojito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón Si yo tuviera un balance, ay, tú sería la leña Porque tú me tienes loco, chica, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo la haría toda mi vida, nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco, chica, con esos ojitos lindos Música Que lindo el chile, mi chile, que bueno el chile Mi chile, que chilito, que chilito, que chilito solto Que lindo el chile, mi chile, yo no sé que voy a hacer sin ti Mi chile, porque yo te quiero solo a ti Mi chile, oye que bueno el chile, mi chile, que lindo el chile Mi chile, que son esos ojitos, mi chile, que ya me dice tuyito papito Mi chile, que chilita, quídele a chilito Mi chile, que chilito, quídele a chilita Mi chile, que chilito, a la china del oriente Mi chile, mi chile, mi chile, mi chile, mi chile Música El chilito huele a querer al ombrito Mi embrito le he puesto rico Música 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 Que lindo el chile, oye pero que bueno el chile Mi chile, que chévere, que chévere, que chévere Mi chile, que lindo el chile Mi chile, pero si no quisiera quererte Mi chile, porque sin ti yo prefiero la muerte Mi chile, y no habrá sol Mi chile, si no te quedas conmigo Mi chile, si no por Dios te lo pido Mi chile, no me dejes Mi chile, no me abandones Mi chile, no me eches al olvido Mi chile, yo me casaré contigo Mi chile, chilito, quídele a chilita Mi chile, ay chilita, quídele a chilito Mi chile Mi chile, ay chilita, quídele a chilita Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, te estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Me dese respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Me merece respeto por ser debutante en el lecho Y hoy Que tú abandonaste Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco No logré levantarme Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer que a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Es que te arrepentiste Que ya no pensaste Que sí, ni lloraste Esa mujer que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Ella cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Música 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 Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero Pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel, estás tranquila Lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa, para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego, y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más Sin más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado, que estás linda mucho más que ayer Que no me odias, ni preguntas, siempre algo de mí Al fin y al fin y al cabo, un poquito Yo me hice querer, yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay de poco tiempo, para siempre lo perdí Aún recuerdo romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego, que estuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego, yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor, unos vienen y otros van Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él Tú con él No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día, cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que hay un poco tiempo Para siempre lo perdí A un recuerdo romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Gracias por ver el video